que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias puede sentarse bendito Dios aleluya alabado sea el nombre del Señor ¿se acuerdan la última iglesia que estuvimos viendo hermanos? ya se les olvidó la iglesia de Teatira a donde toleraban a la Jezabel toleraban a esta diabla ¿verdad? aleluya esperamos que gloria al Señor esas Jezabeles pues ya no se toleren en la iglesia y había una por ahí pues ya ya con esto esperamos que haya aprendido gloria al Señor aleluya ahora hermanos ahora hermanos nos toca la iglesia de Sardis seguimos teniendo problemas vamos a tener que cambiar la computadora la cual nos ayuda con las a poder transmitir las pantallas vamos a tener que comprar una nueva hermanos porque pues yo creo que es muy importante ¿verdad? el tener una visualización clara para entender mejor las enseñanzas gloria a Cristo aleluya Sardis hermanos se encontraba al sur de Teatira esta ciudad fíjense que contrariedad que la ciudad de Teatira era una una iglesia era una ciudad gloria al Señor a donde el mensaje a la iglesia de que estaba en Teatira era muy largo y era muy influyente pero la ciudad de Sardis que hoy en día se conoce como Anatolia y eso se encuentra en Turquía todo eso todas esas ciudades se encuentran dentro del territorio de Turquía solo que ahora Sardis se conoce con el nombre de Anatolia ahora lo tremendo de esta ciudad que esta ciudad no era muy influyente como las como las demás ciudades como Éfeso como Pérgamo como Teatira en el en el en el imperio romano esta ciudad que gloria al Señor según la traducción significa sobreviviente y porque es sobreviviente pues lo vamos a estar viendo más adelante esta ciudad no era muy influyente ni políticamente ni religiosamente ni lo que era comercialmente no era muy influyente esta ciudad esta ciudad fue una iglesia gloriosa pero en los años 600 antes de Cristo en el reinado de Media y de Persia pero ya en el reinado del imperio romano esta ciudad no era muy importante y gloria al Señor porque entonces el Señor le manda un mensaje a la iglesia que estaba en Sardis si no era muy influyente como Éfeso como Teatira como Pérgamo pero lo tremendo de esto es que dentro de esa ciudad había una iglesia que en esta noche aleluya voy a decir la iglesia muerta había una iglesia muerta y dice uno pero quien le puede dar quien se puede interesar por un muerto dígame usted quien se puede interesar por una persona muerta ya como dice un dicho por ahí muerto el perro que estaba la rabia yo siempre con mis dichos verdad ustedes me entienden los dichos que hablo aquí hermano pero cuando yo meditaba en esto porque decía yo increíble que en esta ciudad imagínense no era una ciudad influyente ni políticamente ni ni gloria señor religiosamente el imperio romano no sé no sé como le dijera yo no le importaba no se forzaba por levantar esa gran ciudad y convertirla en una ciudad metrópolis como lo fue Éfeso pero aquí gloria señor en esta ciudad había una iglesia que el señor aleluya se interesó en escribirle una carta pero lo tremendo de esto es que el señor se presenta mire como el señor se presenta con esta iglesia y en el versículo uno dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto y al principio de cada una de las iglesias anteriores el señor empieza como empieza elogiándola empieza aplaudiéndola empieza aleluya elevándolas al cielo para después que dejarlas caer de un sol y a esta iglesia desde que comienza a presentarse delante de ellos se presenta como el que tiene los siete espíritus de Dios y yo la otra vez en la enseñanza en una de las enseñanzas les dije el significado de cada uno de los números les dije que el número uno representaba unidad pues dice la palabra que ya no no serán más dos sino que serán que uno les dije gloria al señor que el número dos representaba testimonio y Jesús dice que envió de dos en dos a su discípulo a testificar de Cristo y así sucesivamente también les dije que el número siete representaba lo que es plenitud lo que es la perfección de Dios pero por qué es plenitud por qué es la perfección de Dios por qué porque ustedes saben que el número cuatro es el número aleluya de la tierra cuántos puntos cardinales tiene el planeta tiene cuatro ni eso saben hermano es norte sur este y oeste verá que las estaciones de la tierra son cuatro son qué verano otoño invierno y primavera son cuatro entonces la tierra son cuatro y nuestro Dios es qué Dios es un Dios trino entonces ahí sumamos cuatro se suma la tierra con lo celestial por eso digo que el número siete es plenitud es aleluya perfección de Dios y por eso el Señor dice el que tiene los siete espíritus de Dios y cuando Él se presenta ante la iglesia de Sardi diciendo yo soy el que aleluya yo soy la plenitud yo soy la perfección los siete espíritus de Dios habitan dentro de mí por lo tanto la iglesia de Sardi no tenía excusa hermano para aleluya para ser una iglesia muerta porque la iglesia el Señor dice gloria al Señor que tienes nombre de que vives y era una iglesia que como lo dice la Biblia lo veo hoy si como que me vinieron muy cansados hoy vinieron como que sacudas ese cansancio hermano sacudas de no tiene ahí al cachudo al lado poniéndole sueño repréndalo gloria al Señor y a veces yo digo no quiero gritar quiero predicar al estilo bautista así con mucha homilética no no pues para que salirme de gloria al Señor porque a veces nos puede nos tildan de que somos unos gloria al Señor analfabetos y que no necesita de gritar pero es que ustedes mismos gloria al Señor hermano a veces lo fuerzan a uno a querer ver ahí aleluya alzar un poco la voz para que no se nos duerma gloria al Señor entonces gloria al Señor esta iglesia el Señor aleluya dice yo te conozco conozco la iglesia la condición en que está la iglesia y aleluya solamente tienes el nombre de que vives pero delante de mí estás muerto ya es una hay esperanza le pregunto hay esperanza para el muerto hermano hay si que solo un milagro del Señor porque el único que puede resucitar a los muertos es Jesús es solamente Él aleluya y mire esta iglesia esta iglesia por eso el Señor se presenta y le dice yo soy el que tiene los siete espíritus y las siete estrellas dijimos que las siete estrellas representaban a cada líder de esa iglesia y dice tengo en mi mano aleluya a las siete estrellas los siete líderes cada líder aleluya también es portador de mi presencia también es portador de mi gloria entonces porque la iglesia está muerta gloria al Señor pero vamos a irnos despacio según la historia de esta ciudad como les dije esta ciudad de Sardin no era nada parecido a las demás ciudades no era influyente como las demás ciudades tuvieron un tiempo de gloria si la tuvieron en los 600 años antes de Cristo aleluya en el imperio de media y de Persia entonces sus ciudadanos que habitaban dentro de Sardin gloria al Señor aleluya estos ciudadanos estaban acomodados dentro de esa ciudad sabía usted que esa ciudad la levantaron en la cima de una montaña y esa y esa montaña aleluya esa ciudad estaba hermano bien resguardada dice la historia que estaba bien resguardada con tres colinas una al norte una al este y otra al oeste solamente tenía salida para el sur entonces era una ciudad confiada era una ciudad que no le temía a los a la invasión aleluya extranjera a los enemigos para que pudieran conquistar su ciudad entonces esa ciudad estaba bien resguardada y decía nosotros habitamos confiados nosotros aquí no tenemos miedo de que los enemigos nos invadan y nos vayan a conquistar en un tiempo aleluya esta ciudad como le dije tuvo aleluya su gloria tuvo su tiempo de florecimiento pero con el tiempo dice que en el año 130 antes de cristo se durmieron sus vigilantes sus vigilantes se confiaron que porque estaban bien resguardados que porque estaban bien hermano amurallados con las tres colinas de piedra que tenía a su alrededor ellos dijeron no entrará el enemigo aquí a invadirnos dice que se durmieron sus vigilantes aleluya y gloria al señor los soldados romanos aleluya escalaron la montaña de piedra y entraron a la ciudad y así fue como la conquistaron entonces ahora pasó a ser parte del imperio romano pero lo interesante de esto es que esta ciudad como dije en el tiempo de media y de persia tuvo su florecimiento fue la primera ciudad en hacer la moneda ellos fueron los que inventaron la moneda de oro y de plata porque ellos tuvieron su tiempo de florecimiento pero en el tiempo de Roma Roma no le tomó importancia a esa ciudad entonces estaban ahí gloria al señor bien cómodos no como la iglesia en Éfeso en Teatira que eran iglesias sufridas que eran iglesias donde los hermanos aleluya sufrían la persecución y los hermanos que estaban en Teatira como ellos estaban bien confiados ahí no había persecución ahí no había hermanos gloria al señor nada que les estorbara ellos estaban bien confiados ahí en Sartre ahora ahora sus habitantes gloria al señor solamente se quedaron con la gloria que un día tuvieron y dijeron no pues nosotros aquí habitamos en Sartre un tiempo atrás tuvimos gloria al señor aleluya influencia políticamente religiosamente gloria al señor comercialmente tuvimos influencia pero en la actualidad en el tiempo en que se le fue escrita esta carta aquella gloria se le fue porque se descuidaron y fueron invadidos por los enemigos ahora el señor lo mismo ve la condición de la iglesia la iglesia de Sardis aleluya al principio fue una iglesia a donde se movía el poder del espíritu santo donde los hermanos al principio buscaban al señor así a la obra misionera aleluya honraban y amaban al señor pero entró conforme el tiempo conforme aleluya gloria al señor se fueron acomodando lentamente fueron muriéndose y sin ello darse cuenta cuando ya gloria al señor el señor ve la condición de la iglesia de Sardis no era que la iglesia estaba por morirse ya la iglesia estaba que estaba muerta ya esta iglesia solamente se había quedado con el nombre de que vivía pero en realidad delante del señor era una iglesia que estaba muerta y ahora el señor en el versículo 2 dice sé vigilante vámonos a ver lo que nos dice Isaías capítulo 11 gloria a Cristo el señor nos ayude hermanos porque esta iglesia por algo el señor le habló por algo el señor le escribió a esta iglesia para darnos una enseñanza a usted y a mí para que despertemos pero digo yo que vamos a hacer que vamos a hacer que vamos a hacer versículo 1 dice saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y dice y reposará sobre él sobre quién sobre Cristo porque cuando se refiere al vástago está hablando de la simiente de David y este era Jesús y dice y reposará sobre él el espíritu de Jehová ahí está el primero dice el espíritu de sabiduría dos el espíritu de inteligencia tres el espíritu de consejo y de poder cinco el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová y aquí el Señor dice reposará sobre quién sobre Cristo sobre la simiente sobre el Hijo de Dios el cual vino a esta tierra aleluya y la Biblia dice que todo el que mire a él todo el que mire a Jesús hermano aleluya gloria al Señor será librado del lazo del cazador será librado de la muerte será librado aleluya todo aquel que mire a Jesús en el desierto el Señor le levantó a una serpiente de bronce al pueblo de Israel cuando la culebra lo mordían al pueblo por su rebeldía gloria al Señor el Señor le dice a Moisés hazte una culebra de bronce y álzala aleluya y cuando aquel pueblo sea mordido por una serpiente venenosa solamente que alce su mirada a ver a la serpiente de bronce aleluya y esa vida vivirá así nosotros cuando ya la serpiente nos quiera tener hermano aleluya envenenado levante su mano levante su mirada al cielo y mire a Cristo miremoslo a él aleluya para que nosotros no muramos digo yo Dios Santo aleluya decía yo Señor así está la condición de la iglesia hoy en día la condición de la iglesia delante de Dios tenemos nombre nada más de que vivimos pero sabe que delante de Dios estamos muertos delante del Señor estamos ya muertos solamente nos conformamos con lo que fuimos ayer el día de ayer hablábamos lengua y porque hoy ya no el día de ayer nos develábamos leyendo la Biblia hasta las 3 4 de la mañana hermano llorábamos nuestras lágrimas caían cuando leíamos la palabra del Señor aleluya ahí con una lámpara ahí estábamos leyendo la palabra de nuestro Dios a las 2 3 de la mañana eso aleluya ya pasó la historia con aquella iglesia el día de ayer gloria al Señor nos esforzábamos por agradar al Señor y esto lo mismo mire que tremendo que la misma historia que vivió la ciudad porque una cosa era la ciudad y otra cosa era la iglesia lo mismo que pasó con la ciudad la misma situación pasó la iglesia se volvió a repetir el patrón aquella ciudad que un día tuvo gloria en los tiempos del imperio romano era insignificante esa ciudad la iglesia que un día al principio que en sus comienzos tuvo poder de Dios en su principio tuvo gloria de Dios aleluya se movía el poder del Espíritu Santo pero conforme el tiempo fue pasando ellos se fueron quedando aleluya moribundos y ellos pero ellos saben lo tremendo que ellos no se daban cuenta que ya estaban muertos ese es el problema el problema grave es que nosotros no nos demos cuenta como realmente estamos y aparentamos y decimos todo bien sí todo bien como esta hermana bendecida y en victoria como esta hermano aleluya estoy mejor que ayer dice otros dicen estoy hasta más bendecido que usted otros aleluya se crea en gloria al Señor que son más espirituales que los demás pero es que la cosa no es hermano el aparentar el aleluya el que alguien me diga gloria al Señor lo que yo soy a mí no me importa lo que diga fulano lo que a mí realmente me tiene que importar es como Dios me encuentra a mí que dice Dios si estoy viva todavía o ya estoy muerta porque nosotros juzgamos de acuerdo a la apariencia verdad y elevamos aquel gloria al Señor que nosotros creemos sabe que en el cielo van a haber muchas sorpresas creemos que va a estar en el cielo aquel que nosotros creíamos y tal vez al que nosotros menos creíamos que se iba a salvar va a ser que nos va a llevar hasta la delantera porque cuando es asunto de salvación nadie nadie se puede meter nadie nadie se puede meter cuando es el asunto de salvación de uno solamente mi Dios y yo porque yo puedo juzgar de acuerdo a lo que ve mis ojos de acuerdo a la apariencia la fachada aleluya gloria señores pero el que realmente ve el corazón se llama Dios el que pesa los corazones se llama Dios aleluya y el Señor le dice a la iglesia ser vigilante vamos a ver lo que nos dice gloria al Señor allá en el libro de Mateo capítulo 24 gloria al Señor Mateo capítulo 24 versículo 42 alabados y al nombre del Señor gloria a Cristo mire como iba progresando para mal para mal para mal digo yo la historia de la iglesia primero empezó el Señor refutándoles que se vi que habían abandonado su primer amor luego le empieza reclamándoles otra otra serie de cosas hasta hasta el modo hasta llegar hasta tal grado a donde gloria al Señor el Señor se topa con una iglesia totalmente muerta 24 42 dice vela pues porque no sabéis a qué hora ha de venir quién vuestro Señor y será que la iglesia está velando hermano será que estamos velando iglesia será que estaremos nosotros vigilando yo anoche me quebrantaba yo le pedí perdón al Señor anoche sí me reconcilié con el Señor digo ay hermana que usted está en pecado entonces no es que me sienta en pecado lo que pasa que uno cree que uno está bien delante es que la Biblia no nos puede contradecir la Biblia dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios mis caminos no son como los caminos del Señor y mi pensamiento a mí me puede hermano aleluya gloria al Señor engañar el Señor dice en su palabra aleluya que no nos confiemos en nuestra propia opinión mi opinión no cuenta a la luz de la palabra mi opinión lo que yo piense lo que yo sienta eso no cuenta lo que cuenta es lo que está escrito aquí en la palabra del Señor y dice velar pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor pero saber esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa si nosotros supiéramos que va a llegar el ladrón a nuestra casa ¿qué haría usted hermano? ¿qué haría usted hermana? velaríamos ¿verdad? ahí estuviéramos a la par de la puerta con un gran cañón hermano con un bueno un palo de esos de bate de béisbol porque no puedo decir que pistola porque los cristianos no portan pistola tampoco puedo decir un cuchillo ¿verdad? que sea un palo ahí gloria al Señor aleluya tenemos ahí a la mano para darle su merecido al que va a llegar a minar nuestra casa pero lo malo es que no sabemos a qué hora va a llegar y la mayoría dice de los ladrones entran a robar ¿a qué hora? que ahora la balada está tan grande hermano que ahora está de día la plena dulce de día andan robando bueno si no dice que esos catalizadores de los carros en términos de segundos se los roban a plena luz del día son profesionales pero si nosotros supiéramos que va a llegar el ladrón yo me imagino que ni tiempo de bañarnos nos quedaría y para comer ahí estuviera la mujer turnándose con el marido ahora te toca a ti ahora te toca a ti a él pondría a los hijos a modo que mantendría a toda su casa vigilando ¿para qué? para que el herebido no entre a minar su casa y eso es que es que el señor así lo dice es lo material pero como es algo espiritual no me parece la importancia le damos como es algo espiritual es algo que no amamos porque nuestro nuestro dolarito lo cuidamos ¿verdad que sí? los dolaritos los cuidamos más si lo tiene debajo del colchón ya el ladrón ya sabe que lo tiene ahí aguardado va derechito hermano al botín pero tanto gloria al señor que cuesta ganar los dólares para que el ladrón en términos de segundos se los robe por eso es que está velando por eso es que están ahí hermano vigilando aleluya para que su casa no sea ni nada digo yo como es algo espiritual no estamos vigilando como es algo que no le damos importancia no estamos velando no estamos a la guardia no estamos hermano aleluya turnándonos gloria al señor para que no nos entre el ladrón a robarnos lo precioso que el señor nos ha dado y el señor dice versículo 43 pero sabe de esto que si el padre de familia supiese a que hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa versículo 44 por tanto también vosotros estad preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis y si el hijo del hombre viene y encuentra la condición de la iglesia como está porque el problema es hermano de que le digo que la iglesia estaba creída que estaba viva delante de Dios pero delante de Dios estaba que muerto y así estamos hoy nosotros estamos creídos que delante de Dios vivimos estamos 100% seguro que delante de Dios somos aleluya gloria al señor almas vivientes y ningún borracho hermano procura curarse del vicio de la borrachera hasta que que hasta que reconoce que está en esa condición porque dígale usted a un borracho sal mira el vicio mira te vamos a ayudar te vamos mire nosotros un mi esposo tenía un hermano otro hermano él era bueno pues borrachito que a él vivía allá en las calles de Virginia y mi esposo como pues su corazón era su medio hermano y no se creció con ellos pero dijo él no 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 yo soy yo soy yo soy pastor yo tengo que me siento la obligación de velar por esa alma y se fue se fue hermano agarró su carrito que en ese tiempo era un carrito viejito que tenía le dijo a su otro medio hermano y le dijo vámonos y vamos a recoger a Manuel que está en las calles y lo vamos a ayudar lo trajo hermano a Houston lo tuvimos en la casa y nosotros ahí pero tal vez le hace falta amor le hace falta esto las atenciones a él se le murió su mujer muy jovencita lo dejó con sus dos hijos chiquitos y de decepción se tiró al vicio y ahí estábamos nosotros cuidándolo dándole yo lo atendía hermano gloria al señor aleluya como un niño lo cuidaba y que no hacíamos nosotros por él pero gloria al señor aleluya había algo dentro de él que no lo dejaba ser libre y él gloria al señor señor y uno lo llevaba a la iglesia tuvo un tiempo en la iglesia pero estaba en la iglesia solamente por no dejar no lo había hecho de corazón no conoció a Cristo de corazón porque cuando una persona conoce a Cristo de corazón el señor hace la obra completa cambia la vida le quita todo vicio lo saca de ese mundo perdido y lo hace una nueva criatura pero aleluya ni porque haga uno lo que haga por esa persona gloria al señor nada lo puede hacer cambiar porque porque la persona tiene que entender que él o ella es la que necesita la ayuda y aquí el señor le estaba diciendo a la iglesia que gloria al señor mire lo que dice aleluya ahí se vigilante le dice y afirma a Dios y afirma las otras cosas que ya estaba que ya estaba ya usted ha visto usted ha visto a una gallina cuando ya está dando sus últimas patitas de ahogado hermano ya estaba ya 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 eran los últimos suspiros que a esta iglesia le quedaba era lo último hermano así como estamos nosotros hoy en día ya tenemos los ya son los últimos suspiros que la iglesia de hoy en día está dando por eso el señor los que donde cuando ves que la persona a veces uno para hacer recapacitar a alguien de su mal camino de su mal proceder a veces uno tiene que ser muy fuerte y muy directo verdad aunque se ofenda a la persona ay dice esto sí que me me sacudió dice esto que me dijiste me sacudió esto que me dijiste me estremeció y esta iglesia nadie la había confrontado a esta iglesia el señor aleluya no le había dicho sus verdades a cuánto le gusta que le diga sus verdades hermano a mí no me gusta que me digan mis verdades a quién le gusta a quién le gusta a veces uno anda mal cuando uno es reprendido no dice uno ay gracias hermano porque me reprendió ay gracias esposo esposa porque me dijiste que estaba mal cuántas hermanas aquí agradecen porque sus esposos le llaman la atención mucho menos menos el marido que es más orgulloso hermano cuando el marido le va a dar razón a la mujer siempre ellos creen decir tener la razón aunque estén mal pero ellos nunca van a aceptar gloria al señor cuando están haciendo las cosas mal y uno de mujer tampoco no le gusta que le llame la atención a uno de mujer cuando dice ay mira este café no te quedó bien ah pues yo le digo ya no te lo vuelvo a hacer en lugar de uno decir no pues lo voy a hacer mejor ¿qué hace? está uno rápido a la defensiva y aquí el señor le estaba encarando a la iglesia que estaba muerta gloria al señor tenía la iglesia excusa hermano oiga bien tenía la iglesia alguna excusa válida delante de Dios para estar en la condición en que estaba tendremos nosotros excusa para estar como estamos hoy en día nosotros no tenemos pero ¿sabe por qué la iglesia de Sardis estaba así? ¿sabe por qué estaban así? en esa condición porque ellos no tenían persecución a ellos no los perseguían para matarlos por amor al evangelio a ellos el gobierno los tenía bien cómodos así como estamos hoy en día nosotros estamos bien cómodos por eso es que entra la iglesia en esa condición porque ellos estaban todos no tenían no tenían persecución no había no estaban los nicolaitas no estaban los falsos profetas no estaban los falsos apóstoles ahí haciéndole la guerra no estaba el gobierno el imperio romano atacándolo para que ellos gloria al Señor aleluya no estuvieran en la condición en que estaban ellos estaban en esa condición porque estaban cómodos se da cuenta usted el daño grave que la comodidad le hace a uno de iglesia y aquí el Señor dice sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir ay Dios mío ay Padre dice porque no he hallado tus sobras perfectas delante no he hallado verá que a las iglesias anteriores las elogiaba por algo bueno que tenían porque tenían algo bueno dice te aplaudo porque no toleras a la doctrina de los nicolaitas la cual yo aborrezco te aplaudo porque eres paciente te aplaudo por tu arduo trabajo te aplaudo por aleluya por esto y por lo otro etcétera etcétera pero a esta iglesia que le di la elogia por algún algo bueno que estaba así le dice acuérdate dice porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues acuérdate cuánto de aquí nos acordamos y sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros el Señor ha hecho muchísimo por nosotros demás yo digo que Dios se ha pasado de bueno con nosotros porque aún sin merecerlo aún sin ser dignos el Señor todavía se acuerda de cada uno de nosotros el Señor dice acuérdate pues de lo que ha recibido y oído y guárdalo 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 atesóralo dice y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti y digo yo gracias Señor porque esto es para el día de hoy esta palabra es para el día de hoy la iglesia la iglesia de hoy en día hermanos ha caído en una situación espantosa delante de Dios porque nosotros mire no hay cosas más duras que nosotros no reconozcamos la condición en que estamos como dije el vicioso no va a acudirlos a esos lugares a donde rehabilitan al vicioso sino hasta que reconoce su condición en que está y pide ayuda clama por ayuda y la iglesia por eso no sale de la condición en que está porque no hemos reconocido en la condición en que estamos solamente lo decimos por hablar solamente lo escuchamos pero digo que estamos haciendo para salir de la condición en que estamos todos todos días estamos de mal en peor decimos no pues tal vez los estudios van a ayudar y nos desvelamos nosotros hermano daniel leyendo la vida buscando y diciendo que hago aquí y ahora hermano gloria al señor aleluya ya no quiero escribir me voy a inventar una voy a agarrar una tabletita ahí para escribir hacer mis bosquejos ahí porque los papeles a veces los olvido y uno se desvela hasta yo le velo el sueño a mis hijos gloria al señor precisamente anoche a las 2 de la mañana estaba mandando unos textos y que como se le ocurre a esta señora estarme texteando a esta hora pero dice uno gloria al señor aleluya uno dice y que puede uno hacer por eso la biblia dice hermano aleluya gloria al señor bendito Dios y Dios no aleluya vela la ciudad en vano trabajan en vano están vigilando los de la guardia gloria al señor si Dios no edificare la casa en vano trabajan los edificadores si Dios no está tratando si Dios no está obrando en la vida aleluya y el corazón del hermano de la hermana es por demás que nos estemos desgaleando es por demás que estemos tratando aleluya de persuadir a la iglesia si no hay un aleluya quebrantamiento en el corazón del ser humano si Dios no hace interviene si Dios no viene a hacer lo que tiene que hacer diga usted que estamos nosotros haciendo entonces a veces uno cree que es un payaso a veces no hermano no gloria al Señor porque uno ve porque digo yo porque yo me veo como estoy y yo les he dicho a ustedes reconozco que no soy ni la sombra de lo que era antes antes me desvelaba hasta las 4 o 5 de la mañana leyendo la Biblia lloraba leyendo la palabra las hojas se me rompían por las lágrimas aleluya mis rodillas gloria al Señor no me daban abasto para orar pero digo ahora 5 minutos 10 minutos ya nos cansamos aleluya ya gloria al Señor un capítulo de la Biblia puras penas lo leemos nos baja sueño nos baja cansancio estamos fatigados estamos aquí aleluya y decimos cuando venimos aquí que estamos vivos pero delante de Dios estamos muertos y cantamos bonito ¿verdad? gritamos bonito y nos convertimos en unos finos hipócritas delante del Señor porque lindo es aparentar lindo es disfrazarlo de algo que no somos es lindo gloria al Señor que nos aplaudan es lindo que nos alaben que nos suban al ego y nos suban hasta arriba gloria al Señor pero aquí el Señor no está alabando a la iglesia de Sardi que así como la ciudad un día tuvo gloria un día estuvo en su mero apogeo aleluya un tiempo ahora aleluya dejó de ser una influencia lo mismo pasó con la iglesia un día tuvo presencia de Dios un día tuvo gloria aleluya pero conforme pasó el tiempo la iglesia se fue muriendo lentamente hasta que le dice el Señor solamente te quedó el nombre pero delante de mí estás muerta pero lo lindo lo lindo de esto es vamos allá al libro de Ezequiel cuando Jesús iba pasando por la ciudad de Naín dice la palabra que llevaban a enterrar a un muerto y cuando el Señor vio la caravana aleluya de aquel jovencito que lo llevaban a enterrar se conmovió al ver a su madre que estaba llorando se conmovió al ver a aquella persona que estaba llorando por la muerte de aquel muchacho y el Señor aleluya tuvo misericordia y aunque ya estaban a punto de enterrarlo el Señor aleluya fue conmovido y le dijo levántate a ti te digo levántate y dice la Biblia que aquel cuerpo se incorporó recuperó el aliento de vida gloria al Señor y gloria al Señor vivió aquel joven que lo llevaba ya rumbo a enterrarlo así estamos nosotros ya están a punto de enterrarnos hermanos ya el diablo ya tiene la caja lista ya la cajuela está lista porque ya la iglesia está dando susultos sus últimos si seguimos así digo si seguimos así si seguimos como estamos aleluya gloria al Señor pronto capítulo 1 capítulo 37 por eso yo me he propuesto hermana gloria al Señor mire estos meses que vienen ahorita voy a buscar la fecha trabajo que esto aquí si se le anticipa con un mes hermano hermana aleluya tenemos tiempo para hacerlo pero que pasa mire estamos en oración los martes hay hermanas que no trabajan los martes aleluya y no vienen a orar tampoco usted cree que si tuviera una iglesia viva anhelaran la oración anheláramos estar en el altar orando dice versículo 30 capítulo 37 versículo 1 dice la mano de Jehová vio sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová me puso en medio de un valle que estaba lleno como estaba ese valle y es que lo que más hay es más mortandad aquí no había ningún hueso que tenía vida como no mira el Señor aquí con este pequeño valle pongale que este es un pequeño valle pequeño valle cuantos vivientes habrán en medio de lo que estamos aquí estaba dice me puso en medio de un valle que estaba lleno porque de eso es lo que más hay lleno de huesos que hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor pasó en el espíritu en todo ese valle y dice y es aquí que eran muchísimos eran muchos no eran cien no eran miles ni eran diez miles era una gran multitud sobre la faz del campo y por cierto y por cierto secos y no dice que solo estaban secos estaban secos en gran manera usted que le gusta la agricultura yo a veces he buscado esos palos como para hacerle una cuña no un resguardo ahí para mis plantitas y me da me da me da me da risa porque corté un palo de un árbol seco corté un palo que lo necesitaba que tenía como una horqueta y me gusta este pero yo por fuera estaba seco y lo entierro hermano para que le fuera a hacer de cuña a mi plantita y cuando voy viendo el bandido estaba echando hojas floreció el palo cuando claro porque recibía el agüita que le daba yo a la planta recibía el abono que le daba yo a la planta y ese ventado palo revivió y yo me sorprendí pero si yo miraba este palo que estaba seco pero al plantarlo a ensartarlo cerca de mi planta y con el agua que le echaba y el abono que le echaba ese palo revivió hermano víctor y digo yo si esa es la naturaleza gloria al Señor de la tierra gloria a Cristo y supuestamente en el ojo humano para nosotros es imposible hacer que un hueso seco en gran manera recobre vida gloria al Señor a mi mente a mis ojos gloria al Señor aparentemente aquel palo estaba muerto pero cuando gloria al Señor se le echó abono se le echó agüita ese palo recobró vida porque el creyente no viene a la fuente al dador al dador del agua de vida al que tiene los siete espíritus al que tiene la plenitud no hay necesidad de que nosotros estemos muertos en gran manera si tenemos al dador al dador del Espíritu Santo dice el versículo 3 que dijo hijo de hombre aleluya le preguntan a Ezequiel pero como le digo que podía de contestar Ezequiel Ezequiel estaba hermano aleluya sin poder responder porque el humanamente hablando el no lo sabía dice vivirán estos huesos y dije Señor Jehová ay me la pone difícil no te puedo contestar Señor Jehová tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles hueso seco aleluya oí palabra de Jehová iglesia de Sardis aunque esté muerta pero yo he llegado a tiempo a darte palabra he llegado en el momento preciso aleluya gloria al Señor para darte palabra y dice así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y que dice y viviréis que es lo que le daba vida que es lo que necesitaban aquellos huesos la vida el espíritu que es el dador del espíritu pues quien dice que tiene los siete espíritus es Dios dice Jesús yo soy el que tiene los siete espíritus no hay necesidad de que la iglesia esté como está si yo aleluya que tengo gloria al Señor el poder en mi mano gloria a Cristo por lo tanto dice y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne yo os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo que yo que yo soy Jehová que es lo que el Señor quiere con su iglesia cuando una persona muere aquí verdad allá también en nuestro país al muerto le ponen la mejor vestimenta hasta le compran trajes caros para para enterrar bueno ustedes no saben ese mentado el líder de la de la de la de la de la el tata cuando murió al mero al mero al mero la cabecilla lo enterraron en una caja de oro de oro si la caja era de oro imagínese usted con el traje con que lo enterraron y ahí estaba la gente con todas para su entierro vestido de ropa blanca y con unas como se llama las banderitas blancas que se murió y ya va para el cielo pero esa vestimenta no es la que la vestimenta que el Señor quiere porque cuando uno se muere verá que la vestimenta se pudre verá que se pudre y se pudre el cuerpo como no se va a poder ir la ropa entonces el Señor aleluya como estaba la iglesia estaba muerta y los últimos suspiros de algunos cuantos porque lo lindo de esto es oiga bien en el valle de huesos secos no había ningún hueso con vida no había la Biblia no dice que había algún hueso todos estaban muertos todos estaban secos no había ningún seco vivo ningún hueso perdón ningún hueso vivo todos los huesos estaban secos y la iglesia será que algún habrá algún ser viviente o estaremos como el valle de huesos secos que no había ni tan siquiera uno hermano yo hubiera estado estoy en medio pues aquí me abarca mi camino en medio del valle y todos esos huesos estaban secos y ahora aquí el Señor versículo 4 lo lindo mire en el valle de huesos secos no había ni uno pero aquí en el versículo 4 dice pero tienes unas pocas ay Dios es que digo que siempre son más los muertos que los vivos yo me imagino que serían algunas dos o tres personas estaban ahí todavía vivas pero tienes unas pocas personas en Sardin que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas en el antiguo testamento cuando alguien se topaba con un muerto dice que era también esa persona sacada fuera del campamento porque había tocado que un difunto porque sabe usted que el cuerpo muerto a los tres días que pasa con el cuerpo muerto desprende un mal olor verdad el muerto desprende un como decimos nosotros como buen chapingo un tufo hermano desprende un hijillo usted cree que es saludable estar oliendo ese hijillo como oleremos nosotros ya cuantos días tendremos ya de muerto en el antiguo testamento se le era prohibido a un judío a un israelita tocar un difunto no se podía incluso hasta una mujer oiga bien una mujer cuando estaba en su periodo se sentaba en una silla y se levantaba y alguien más se sentaba ahí era inmundo ahora imagínese usted un muerto era si se tocaba un muerto esa persona se iba a contaminar con ese hijillo que desprende entonces el señor estaba viendo las pocas personas que todavía estaban vivas ahí porque dios todavía tiene misericordia aunque sea de aquellos pocos si son dos o tres dios tiene todavía misericordia si es solamente uno no aleluya dios por amor a ese uno es capaz de derramar de su santo espíritu para que aquella persona no se termine de morir los estaba cuidando dice tienes todavía tienes aunque sean dos o tres que no han manchado sus vestiduras que andarán dice conmigo en vestiduras blancas porque porque son dignas son dignas son dignas todavía están ahí siendo aleluya tal vez mira al que está a su lado derecho ya está muerto el que tiene a su lado izquierdo ya está más frito todavía aleluya pero el que está ahí en medio dice aleluya dios te misericordia de mí yo no me quiero morir igual que este no quiero apestar igual que este y está ahí buscando constantemente aleluya buscando al señor porque él no se quiere morir por eso es que dios dice porque son dignas porque están haciendo fuerza para no dejarse morir siéntese usted a la par de alguien que tenga sueño no va a ver si usted va a resultar con sueño también siéntese a la par de alguien que esté callado usted va a estar callado igual que él pero siéntese a la par de que está ahí gloria dios aleluya lo contagia no lo deja dormir ahí dice pero aquí tanto que grita esta hermana no importa gloria señor pero es que aquí no venimos a dormir esa gracia nos hubiéramos quedado en la casa pero es que es porque cree usted que a veces es difícil levantar el culto las que hemos cantado el devocional saben y se dan cuenta que es difícil hermano porque se siente un ambiente pesado la iglesia está cansada la iglesia ya no tiene aliento para alabar a su Dios la iglesia ya no tiene ánimo para adorar a su Dios como estamos como así mire yo decía esta es la iglesia de hoy en día la iglesia de San porque que lindo la iglesia de Filadelfia la iglesia perfecta esa que Dios no le recrimina nada y que bonito aleluya gloria al señor la iglesia a la cual Dios dice no le no le recrimina pero absoluta que lindo es dar esta iglesia pero esta iglesia de Sardis Dios es todo lo contrario dice vamos a Eclesiastes capítulo 9 versículo 8 ya para ahí Eclesiastes capítulo 9 versículo 8 dice la palabra en todo tiempo que dice en todo tiempo sean blancos tus vestidos que dice y nunca 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 falte ungüento sobre tu cabeza el ungüento es símbolo del Espíritu Santo si el Espíritu Santo falta en nuestras vidas nos convertimos entonces en una iglesia seca en una iglesia muerta por eso dice en todo tiempo sean blancos tus vestidos y a donde es que se nota mala suciedad por eso el Señor le dice versículo 5 el que venciere el que venciere el que venza Jesús dijo más el que perseverare hasta el fin ese ese será salvo y aquí vuelve a decir y dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre o sea que el nombre si se puede si se puede borrar al principio estamos nosotros aleluya siempre activos siempre adorando buscando al Señor y el Señor también emocionado con nosotros dice este me busca de verdad vamos a escribir caralampio aquí está caralampio en el libro de la vida a los 5 a los 10 años ya caralampio ya está dando hermano gloria al Señor ya unos pasos tan lentos porque ya está cansado de buscar a Dios cuando antes ayunaba dos o tres veces a la semana ahora ni uno al mes aleluya ya gloria al Señor cuando antes oraba dos o tres horas al día ahora ni cinco minutos puede orar ya caralampio ya su nombre ya está hermano gloria al Señor a punto de ser borrado su nombre del libro de la vida a los 20 años ya caralampio ya no existe en el libro de la vida y nosotros creyendo que nuestro nombre está escrito allá y la otra vez yo les dije que si no les gustaba su nombre el Señor les iba a dar un nombre nuevo no va ni a aparecer ni su nombre viejo que no le gusta ni el nuevo mucho menos hermano aquí el Señor dice aleluya y no borraré su nombre del libro de la vida y Jesús dijo el que me confesare aquí delante de los hombres yo confesaré también un día ya aleluya delante de mi padre y delante de mis ángeles y dice y confesaré su nombre cuando Jesús diga José Daniel bienvenido aleluya al reino celestial ahí va nuestro hermano me imagino yo que brincando de gusto que lindo que le llamen por su nombre a uno que lindo hermano nosotros creyendo que nuestro nombre está allá y no va a estar no va a estar gloria al Señor aleluya y confesaré su nombre delante de mi padre y delante y delante de sus ángeles el Señor le dice a esta iglesia que afirme las otras cosas que están por morir que será lo que está por morir en nosotros hermano que es lo que será que está por morir que es gloria al Señor yo me hacía esa pregunta o será que ya estoy muerta Señor la iglesia la iglesia de Sardin el Señor le dice tiene solamente el nombre el nombre tiene solamente una apariencia una pantalla una fachada nada más pero delante de mí ya estás muerta pero hubo esperanza para aquellos huesos secos había esperanza hubo esperanza recobraron vida esos huesos secos si recobraron vida entonces si había esperanza para esos huesos secos quiere decir que para nosotros todavía hay esperanza hay esperanza solamente vengamos a Cristo y reconozcamos aleluya gloria al Señor la condición en que estamos para poder entonces nosotros recobrar vida póngase de pie estamos todavía temprano pase al altar gloria al Señor y démosle gracias a nuestro Dios por su palabra bendito Dios y Padre que estás en el cielo Señor te ruego que esta noche que tenga misericordia de nosotros como iglesia tú sabes cómo se ha quebrantado mi corazón ante esta palabra Señor quien podía creer aleluya que en esta ciudad a donde no era importante hasta aquí tu programa camino de santidad esperamos que este programa haya sido de bendición a tu vida para mayor información acerca de nuestro ministerio comunícate con nosotros al 832-652-6465 visítanos miércoles 7pm oración y estudio bíblico viernes 7pm culto de sociedades domingo 10am escuela dominical y 2pm culto evangelístico visítanos en el 11751 de la Wilkers Drive en Houston, Texas 770